Marchan muy bien. A nivel de Uruguay, estamos acompañando todas las instancias. El tema está perfectamente ajustado, ya está todo laudado, los costos están reducidos en cuanto a las tasas, a las tarifas, para ser muy competitivos los valores de los pasajes últimos. Brasil ha avanzado mucho, ustedes estarán enterados que hace pocos días vino una delegación que, dentro de una delegación técnica de Brasilia, que visitaron no solamente el aeropuerto de Rivera, que se fueron muy conformes. Una vez más nos dicen, no esperábamos que el aeropuerto tuviese tanto servicio ya disponible, pero además fueron al aeropuerto de Porto Alegre para realizar los ajustes entre llegada y partida desde Porto Alegre con destino a Rivera. Nosotros habíamos trazado una reunión para el mes de octubre. Hace pocos días nos dijeron, mira Marne, posiblemente en octubre no nos dé el tiempo para hacer la reunión, pero seguramente la estaremos haciendo en noviembre. Y bueno, yo creo, la empresa Azul, que también vino con esa delegación, ella tiene la expectativa de que para el mes de febrero comenzara a tener vuelos regulares. Tres vuelos regulares que hoy las autoridades nacionales ya estarían en condiciones de habilitarse las a partir del mes de febrero. Esperemos que esto se pueda concretar, porque evidentemente es el inicio de un camino que después va a significar no solamente incrementar la frecuencia en Rivera-Porto Alegre, sino permitir también que sea Rivera-Porto Alegre-Montevideo y que sea, como ya se ha manifestado por parte de algunos interesados, Santiago de Chile y Rivera-Porto Alegre y Montevideo-Rivera y Asunción, que son todas líneas que evidentemente para nuestra frontera sería un reposicionamiento en la región y una accesibilidad a muchas oportunidades para las inversiones y para todos los empresarios.